Este es el buque ARC Teniente Juan Lucio que llegó a Barranca Bermeja. Fue construido en el año 1952 y aunque tiene 67 años de existencia, sigue recorriendo los diferentes puertos fluviales ubicados entre el Banco Magdalena y el municipio de Puerto Berrío. En el 53 fue entregado para que perteneciera a la Fuerza Más del Oriente en el río Rinoco. A mediados de los 70 fue asignado al Batallón de Infantilidad Marina número 17 en Magangue y desde ahí ha venido ejerciendo siempre soberanía sobre el río Magdalena. El buque yo es el que dirijo la tripulación del buque, tengo que estar muy pendiente de hacer el control fluvial sobre las comunidades en las que nos encontramos, tengo el control sobre toda la gente que vive ahí a bordo. Ahí el buque tiene capacidad para alojar a 12 personas incluyendo a mí al comandante. La histórica embarcación que viene de Puerto Wilches es admirada por transeúntes que visitan este sitio emblemático del puerto petrolero. Excelente, espectacular y más en esta época. Y no se había visto un barco de combate porque es un barco pequeño pero de combate. Me parece muy bueno que esté aquí en la ciudad y creo que es la primera vez que viene un barco de esta categoría. Pues algo importante porque es algo que la gente bajanqueña no conoce en lo que es el área de la Armada Nacional y es algo que le da motivación aquí al pueblo barranqueño de ver un buque que pues nunca lo hemos visto en esta ciudad. El buque se encontraba en Puerto Wilches hace más o menos unos 5 o 6 meses. Ahí pues como mi capitán lo expresó en su momento se hizo una restructuración operacional y el buque lo subió aquí a Barranca pues para la semana mayor para hacer presencia aquí. En esta actividad de integración y de estrechar lazos con la comunidad fue presentado el nuevo comandante de la Armada puesto fluvial número 31 capitán Andrés López Valencia que reemplazó al mayor Paul García quien partió de esta guarnición luego de 4 años de trabajo en este mismo cargo. La idea es colmar las expectativas de la población civil y mi primera orden como comandante ha sido que la población de Barranca Bermeja conozca la Armada Nacional. Yo sé que hay habitantes de Barranca Bermeja que ni siquiera saben que la Armada Nacional está en su ciudad entonces queremos acercarnos a la población civil, apoyarlos, decirles que mi Armada Nacional es su Armada Nacional que aquí estamos para ustedes y esa es nuestra tarea en este momento. El buque estará en el sector del muelle hasta este domingo.